Jesúa, la voz de Jesucristo te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Un saludo cordial para todos los que escuchan este audio, este mensaje en las diferentes redes sociales, en los diferentes medios. Y qué bueno, los animo también para que lo compartan, para que se lo envíen a otros, a familiares, amigos, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de YouTube, a través de los diferentes medios que ustedes tengan. Como siempre queremos hacer una reflexión a propósito de la liturgia católica dominical. Como el tiempo es corto, nos enfocamos básicamente en el Evangelio. Este domingo, segundo domingo de la cuaresma, siempre se lee la transfiguración según la versión del Evangelio que se esté leyendo en el ciclo correspondiente. En este caso estamos en el ciclo C, el Evangelio según San Lucas. Si ustedes han tomado un poquito en serio, la liturgia de la cuaresma siempre comienza el miércoles de ceniza con ese relato de Mateo capítulo 6, donde se nos habla de las tres prácticas de piedad. La oración, el ayuno y la limosna. La oración como mi encuentro con Dios. La oración como mi relación con Dios. Bien decía la madre Teresa. La oración ensancha el corazón de tal manera que pueda contener a Dios. Oramos para recibir a Dios, para llenarnos de Dios. Y esa oración nos permite el ayuno. O sea, nos permite abstenernos, nos permite reservarnos, nos permite cuidarnos un poco. Para que de eso, de lo que nos reservamos, de eso de lo que nos cuidamos, podamos compartir, le podamos dar al otro. Oramos para recibir a Dios. Ayunamos para tener ese encuentro con nosotros mismos. En la oración nos encontramos con Dios. En el ayuno me encuentro conmigo mismo. Y en la ofrenda o la limosna me encuentro con el hermano. La oración me llena de Dios para ser capaz de ayunar. El ayuno me permite reservarme, cuidarme, para entregarme al hermano. Para donarme, para darle al hermano. Y en el primer domingo de la cuaresma, vivimos bellamente las tentaciones. Básicamente tres, aunque pueden ser más. Básicamente son esas las tentaciones, aunque hay muchos momentos en los que el Señor es tentado. Tres tentaciones. La tentación de tener, la tentación de poder, la tentación de placer. Y ante esa tentación de tener, entonces comparto. Ante esa tentación de poder, le sirvo al hermano. Ante esa tentación de placer, me entrego con amor. Me entrego con amor. Qué bueno pues que la oración, el ayuno y la limosna nos ayuden a vencer las tentaciones. Y venciendo las tentaciones, nos experimentamos transfigurados. Miren qué bonito. Si hacemos esos dos primeros pasos, llegaremos a la transfiguración. Este relato, según San Lucas, está en el capítulo 9, versículo 28. Ustedes quizás ya han escuchado un poco de este relato de la transfiguración. Dice que el Señor tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió al monte a orar. Y mientras oraba su aspecto, su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Pensemos un poco en la transfiguración. La transfiguración ya es un adelanto de la resurrección. Jesús que es verdaderamente hombre, en la transfiguración muestra su divinidad. Jesús que es verdaderamente Dios, en la cruz muestra su humanidad. Aquí muestra su divinidad, en la cruz muestra toda su humanidad. Se transfigura, da ese aspecto de Dios. Dice el relato que pudieron verse en ese momento dos hombres, Moisés y Elías. Moisés como el maestro, Elías como el gran profeta, Moisés como el ejemplo de maestro, Moisés como el ejemplo de hombre que lidera el pueblo, Elías como el ejemplo de la profecía. Los dos grandes personajes del Antiguo Testamento están con Jesús. Porque Jesús nos viene a decir que Él nos rechaza la historia, la acoge. Y también nos invita a nosotros para que no rechacemos nuestra historia, sino para que la acojamos, para que la sanemos. Recuerden, por ejemplo, en bodas de Caná, el Señor les dice que arrimen, que acerquen las tinajas donde ellos se purificaban. O sea, traigan sus ritos, traigan su cultura, traigan su pasado ante mí. Todo tiene que pasar por Jesús. Toda nuestra historia tiene que pasar por Jesús para ser sanada. El Señor está reconciliando aquí, pues, el Antiguo Testamento con el Nuevo, la plenitud. No lo rechaza, sino que lo eleva a la plenitud en su presencia. Ellos vieron la gloria de Dios en este lugar. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecieron despiertos. De suerte que pudieron ver la gloria y a los dos hombres que estaban con Él. Cuando ellos se separaron de Él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Miren pues las cosas. Están allá en el monte alto. Están en el lugar de la presencia del Señor. Y Pedro está tan fascinado que solo piensa en tres tiendas. Para ellos tres. No piensa ni siquiera para él y sus compañeros. Se quiere adueñar de ese momento. Lo quiere agarrar. No se quiere ir de ese lugar. ¿Y quién va a querer irse de la presencia del Señor? ¿Quién va a querer abandonar un momento maravilloso como este? Pero el Señor nos quiere llevar más allá. Nos quiere llevar a un momento especial. Muy bien que oremos. Pero la oración que nos lleve al ayuno. Y el ayuno a la entrega por el hermano. Muy bien que el Espíritu nos lleve al desierto. Y que nos mueva. Pero que esas tentaciones nos hagan superar las crisis. Para ser capaces de entregarnos por el otro. Bajemos a la cotidianidad de la vida. Le está diciendo Jesús. Y dice que descendió la nube. O sea que el Padre bajó. O sea que el cielo aconteció. Llegó Dios a este lugar plenamente. Y se oyó la voz del cielo que dice. Este es mi Hijo amado. El elegido. Escuchadle. Viene el Padre a confirmar a Jesús como su Hijo. Escuchadle Pedro. Pedro quiere hablar. Y esa voz como que lo interrumpe. Como que lo calla. Como el Señor en otro momento le interrumpe. Le va a decir. Cállate Pedro. Apártate de mi Satanás. Como que el Señor nos está diciendo. Hoy. Escucha más. Y habla menos. A veces le pedimos y le pedimos a Dios. Y lo escuchamos muy poco. Le hablamos y le hablamos. Y lo escuchamos muy poco. La oración no es para hablar. Es sobre todo para escuchar. No es tanto para decirle a Dios. Lo que yo quiero de él. Sino para escuchar lo que él quiere de mí. En esas están pues. Cuando cesó la voz. Jesús. Se encontró. Ya no estaban. Moisés y Elías. Ellos callaron. Por aquellos días. No dijeron nada. A nadie. Nada de lo que habían visto. Hermanos. Aquí estamos pues. En el monte. En la presencia del Señor. Invitados a orar. Invitados a sanar la historia. Invitados. A descubrir en Jesús. El Hijo amado de Dios. El elegido. Al que tenemos que escuchar. Termino pues esta reflexión. Invitándolos a pensar. ¿Qué voces escuchamos? ¿A quién escuchamos? A Él. Escuchadle. Visita nuestra página. www.ebsyesua.org Entérate de las diferentes actividades. En los teléfonos. 448-1530. Y 422-10.